Inconfundiblemente Mujer Andina encantadora Eres la reina de tu pueblo Mujer Andina vengo a contarte Que me siento enamorado De tu hermosura mujer Andina Besó tus ojos, tiene la culpa Esa en tu boca fue causante Con tu mirada, con tus labios Ha cultivado mi cariño Para que le emite toda la vida Ahora sí, Pedro Lández Mata Chobri Sisto Guadal Mata Chobri Mata Chobri Siempre con el grupo verano Música Mujer Andina encantadora Eres la reina de tu pueblo Mujer Andina Mujer Andina vengo a contarte Que me siento enamorado De tu hermosura mujer Andina Besó tus ojos, tiene la culpa Música 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 Música